El gobernador del estado Rafael Moreno Valle tuvo una reunión con el secretario de Hacienda Luis Videgaray para supervisar los proyectos de infraestructura planeadas para los tres primeros meses del 2014 y destaca que serán las obras más importantes de su administración. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio. Gracias por ver el video.